Wendolín Adriana Ramírez Bonilla, la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, organismo que se encargará de integrar la lista nominal de los ciudadanos que podrán votar desde el extranjero el próximo 5 de junio, no sabe cuántos oaxaqueños radican en Estados Unidos. La funcionaria indicó que, según sus informes, son alrededor de 200.000 los conacionales que han emigrado a la Unión Americana. Sin embargo, cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante refieren que, de acuerdo con las últimas estimaciones, hay al menos 1.203.680 pobladores nacidos en esta entidad que en actualidad viven en el país vecino. La cifra que tenemos aproximada de que están radicando en otros países de 200.000, pero de ahí no sabemos si todos cuentan o tuvieron una credencial para votar. Y no, no tengo ese dato del Inegi. No, no lo saca. Ese dato no, no creo que sea el de un millón y medio. Yo creo que la mayor cantidad de oaxaqueños están en Estados Unidos. ¿Otros países? ¿Europa, América del Sur, Canadá? No tengo conocimiento de que pudiera haber una cifra importante de oaxaqueños ahí en esos países. Tras lo anterior, la funcionaria afirmó que el INE no tenía ningún cálculo sobre el número de oaxaqueños que podrían llegar a sufragar desde el exterior. Esto, a pesar que durante el proceso federal de 2012, en el que Enrique Peña Nieto resultó ganador de la contienda por la presidencia de la República, participaron 700 oaxaqueños. Eso no lo sabemos porque no tenemos cifras que comparar, porque antes solamente podían votar para elegir a presidente de la República. Esta elección es la primera a donde se va a poder elegir gobernador. Entonces es la primera vez que se hace la elección de gobernador desde el extranjero. Entonces no tenemos un parámetro como de... No, vamos, con la cantidad de oaxaqueños que estén interesados. Lo importante aquí es la amplia difusión que podamos hacer a través de todos los medios, de la oportunidad que ustedes nos dan para poder difundir este tema, de toda la infraestructura que tenemos en los módulos de atención ciudadana. También estamos difundiendo esta posibilidad que tienen los oaxaqueños que residen en el extranjero para poder participar. En este momento, el INE realiza la recepción de solicitudes de ciudadanos que han manifestado su intención de participar en el proceso del próximo 5 de junio. El registro concluirá el próximo 15 de marzo, fecha en la que podría conocerse el número definitivo de votantes radicados en el extranjero. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.